¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Cristian de la Torre, soy el titular de DJI Store para la República Argentina. Y bueno, hoy, como verán, estamos en la presentación del nuevo drone de DJI, que trae toda la tecnología de toda la familia y a su vez suma más tecnología. Tenemos el agrado de presentarlo en nuestro país para que todos lo puedan ver, y como se darán cuenta, es extremadamente pequeña, me entra en mi mano. Lo voy a comparar con mi teléfono celular para que ustedes lo puedan ver y puedan darse cuenta del tamaño, ¿ok? Es muy, muy chiquito. O sea, si vamos a hablar de sus características principales son, tiene 4 kilómetros de alcance, firma en 4K a 100 MBS por segundo, tiene un sistema de vuelos inteligentes, donde va a volver siempre a un punto de partida, siempre tiene un sistema que puede seguir a una persona, tiene un sistema donde también puede generar un track, o sea, puede ir de un punto al otro autónomamente. Su autonomía es de 21 minutos, posee una batería muy pequeña, y lo que tiene como hermoso es que viene de la familia de lo que es Mavic, que es todo retráctil. Entonces yo lo que hago, lo abro. O sea, lo podés llevar en cualquier lado. Lo podés llevar en cualquier lado, exactamente. Y ahí yo tengo el Mavic que ha armado, ¿ok? Es extremadamente portable, es algo muy, muy portable. Tiene una batería muy pequeña, la podemos extraer y podemos poner otra. Y el control remoto, escuché en la presentación de que hasta por un celular se puede manejar. Claro, tiene dos maneras de manejar. Una, podés manejarlo con tu celular, lo que necesitas por Wi-Fi, lo que tiene es que la distancia, si bien no es la mejor, tiene hasta 200 metros de alcance, pero sí lo que tiene es que todas las versiones incluyen control remoto. O sea, con el control remoto vamos a poder llegar a los 4 kilómetros de alcance. Eso es lo que tiene. Firma en 4K también, ¿no? Firma en 4K, exactamente. A 100 MVC por segundo. ¿Y otra característica saliente? No, hay otra característica que tiene sensores adelante, abajo y atrás. Lo que tiene un sistema de vuelo inteligente que se llama ASPAS, que lo que hace va siempre evadiendo obstáculos. Siempre va evadiendo obstáculos. Entonces lo que genera es que el vuelo sea seguro, certero, perdón, y hace que uno tenga la confianza del equipo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces viene la pregunta crítica, la que dice la que duele, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el valor para conseguir el... Bueno, el valor es 1.290 dólares iba incluido en la Argentina y 1.490 dólares en la versión More Combo, que nos incluye más baterías extra, nos incluye hub de carga, nos incluye un cargador para auto, más hélices de repuestos y protectores de hélices. Que si bien, para arrancar al principio, es muy, muy importante. Y la última pregunta sería, ¿cómo hace la gente para adquirirlos? Bueno, para adquirirlos pueden venir acá a North Center, nosotros estamos en Vicente López, el local se llama DJI Store, está todos los días abierto desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Pueden venir a visitarnos, pueden venir a conocernos, pueden venir a volar, tenemos una jaula especialmente armada para poder volarlos. Y bueno, nada, los esperamos, vengan y a disfrutar. También se quedan cursos, ¿no? Sí, hacemos cursos también para gente por ahí que quiera tenerlo como una salida laboral, que están creciendo mucho. Hacemos cursos, los orientamos para poder sacar la licencia por ANAC y hacer toda la reglamentación vigente. Muchísimas gracias. No, a vos, por favor.